La alopatía se mantiene, digamos, el organismo armónicamente... Y... para empezar, la alopatía. ¿Usted sabe cómo se crea un elemento alopático? O sea, una aspirina. ¿Sabes cómo...? Químico. Claro, químico. Por ejemplo, la aspirina se descubrió a partir de la corteza del sauce. Se vio que la gente que consumía corteza del sauce se le iban los dolores, entonces, a partir de las mejoras en la química, se logró aislar lo que es el compuesto activo, o sea, qué es lo que realmente se utiliza. Entonces, eso lo que logró es que cuando vos, en vez de comerte la corteza del sauce, te tomes una pastilla y evitas un montón de cosas que tiene la corteza del sauce que te hace. Ahora, ¿sabe cómo se crea un medicamento homeopático? Bueno, la homeopatía se basa en dos principios. El primero es que lo similar cura lo similar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es a partir de un vasito de café. Este es café hecho en una jarra de café. Tomamos un poquitito y supuestamente esto nos va a curar del insomnio. O sea, con café curamos el insomnio. El otro principio es que a mayor dilución, mayor potencia. Entonces, nosotros lo que hicimos recién, no sé si ustedes habían visto, era tomar un poquitito y ponerlo en un vaso con un poquitito de agua. Tomamos un mililitro y lo pusimos en un vaso con cien mililitros. Y después tomamos un mililitro de estos y lo pusimos en otro vaso con cien mililitros. Y así lo hicimos doce veces. Lo hicimos doce veces hasta llegar a este preparado. Que este preparado es el doceavo preparado. O sea, lo hicimos doce veces. ¿Es agua pura? Prácticamente es agua pura. Entonces, esto sería un preparado de homeopatía. Es nada. Supuestamente, si yo lo tomo, sería una sobredosis de homeopatía. Como el remedio este, supuestamente, cura el insomnio, o sea, me haría dormir. Si yo me tomo todo esto, me tendría que quedar dormido en unos pocos segundos. Ya pasaron unos minutos de que me tomé un tarotero. Bueno, pero así, ese es el problema de la homeopatía. Que la homeopatía dice que el café cura el insomnio. El café diluido cura el insomnio. La casperina te estimula. Entonces, ahí hay una contradicción. Si realmente la homeopatía funcionaba, como dice que funciona, yo me tomaría esto y quedaría automáticamente dormido. Y podemos ver que no pasa nada. ¿Cuántas vasos de agua están tomadas? No, no, este es el primero de los vasos de agua. Me tomé un bocetito de agua. ¿Ustedes son felices? No, no somos felices. Somos gente que estudia diferentes cosas, pero estamos muy interesados en promover el pensamiento científico y el pensamiento crítico. La homeopatía es un ejemplo que usamos. Ejemplo que usamos porque es un ejemplo bastante especial, que tiene como muchas cosas que aparecen en otras cosas. Usamos también como ejemplo, no sé, la psicología, o sea, el psicoanálisis en realidad. Usamos todo lo que es la astrología. Hay libros, hay muchos libros y ahí hay páginas de internet que pueden entrar y visitar. Hay libros para leer. Acá los señores tienen libros editados ellos mismos. Bueno, gracias. Así que pueden hablar. Gracias por tu consulta. Adiós. Bueno. Gracias. 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 Gracias.